¿Quién te dijo a ti que yo por siempre seré para ti? No, no, no te calles más, difícil que vuelva a ser de ti Si piensas que yo seré para ti, si piensas que yo seré para ti Y Belén para que estás equivocada, juega, vámonos ¿Quién sabe que yo no soy para ti? Yo no soy para ti, yo no soy para ti Sin embargo hace 20 años vengo cantando para ti ¿Quién sabe que yo no soy para ti? Oye, ya no te quiero, oye, ya no te quiero ¿Quién sabe que yo no soy para ti? Pulpa, my love, ya no te quiero, vete de mi lado mujer ¿Quién sabe que yo no soy para ti? Oye, ya no quiero, no quiero, no quiero Pa' tú querer, tú fuiste mala mujer ¿Quién sabe que yo no soy para ti? Oye, pena, penita, pena, penita, pena, penita, pena, mamita Ya no quiero ¿Quién sabe que yo no soy para ti? ¿Quién sabe que yo no soy para ti? Que ya no quiero, ma' tú querer Tú fuiste mala conmigo, tú fuiste mala mujer ¿Quién sabe que yo no soy para ti? Pero no, no, y no, 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 que va No, 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 que va Tú la vas a pagar ¿Quién sabe que yo no soy para ti? Tú fuiste mala conmigo, morena linda Tú fuiste mala conmigo, tú la vas a pagar Bien sabes que yo no soy para ti Oye, vas a llorar Bien sabes que yo no soy para ti Si piensas que yo seré para ti No te engañes, sacude, sacude, tití Bien sabes que yo no soy para ti ¿Quién sabe que yo no soy para ti? Ya lo pasado es un asunto olvidado Ya no quiero tú querer mujer Bien sabes que yo no soy para ti Oye, ya no quiero tú querer Tú fuiste mala mujer, fuiste mala conmigo Bien sabes que yo no soy para ti El tiempo se la testigo de que yo no me equivoco Oye, mira, yo no estoy loco Bien sabes que yo no soy para ti ¡Anda! Bien sabes que yo no soy para ti ¡Viervo! Bien sabes que yo no soy para ti ¿Quién sabe que yo no soy para ti? ¿Quién sabe que yo no soy para ti? ¿Quién sabe que yo no soy para ti? Yo no soy para ti Ahora yo me río, sigo en lo mío Vacilando mi bebé ¿Quién sabe que yo no soy para ti? Dale como es, dale como es, dale como es Sufre como yo sufrí, tú ves ¿Quién sabe que yo no soy para ti? Sí Bueno ya no te quiero Juancito Ya te hecha Lleva José Antonio Ahí, llévala Eso es Hasta luego Gracias.